Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga Lizbeth Rodríguez y los invito a que justo en este momento se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Nos encontramos en Ensenada, Baja California, donde el 98.9% de las parejas son infieles. De verdad, justo en este momento estamos a punto de conocer sus rostros. Vamos a ver qué descubrimos en sus celulares. Amigos, ustedes que van llegando. ¿Cómo están? ¿Son pareja, verdad? Sí, bien, bien. ¿Van llegando con mucha hambre o con poquita? No, van llegando con mucha hambre. ¿Cómo para que la comida les saliera gratis? Sí, así es. Oigan, yo les voy a invitar la comida. ¿Dónde se quieren sentar? A ver qué mesa les gusta. Ustedes díganme. ¿Esa ahí? Esa ahí. Pasen bienvenidos, por favor. La casa invita el día de hoy. ¿Cómo se llaman, amigos? Yo me llamo Yasmin. ¿Yasmin y tú? David. David. Pues mucho gusto. Mi nombre es Lisbeth. Y Ando, si tú ya has terminado con usted. Ay, qué bueno, amiga. Entonces, cuéntame qué ha sido de tu vida. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Me haces así de pedirme unos nachos? Tengo muchas. Sí, hoy yo voy a invitar. Fíjense, lo que quieran. ¿Qué quieren? Hola, amigo, ¿cómo estás? Ay, es que está ocupado. Ahorita los atienden. Lo que puede es que tenemos muchos clientes el día de hoy. Pero ahorita vienen. ¿Qué van a quedar? ¿Un nachos y tú crees una cerveza? ¿De cuál? Una tecatela. Tecatela, ¿y tú? Una tecatela. Ah, mira, muy bien. Entonces, amiguito, van a ser dos rojas y una light. ¿Y unos nachos para mi amigo con qué? Con normales, normales. Unos nachos. Nachos normales, sí. Sí, muchas gracias. Ok, entonces dijimos Yasmini. David. Y, David, ¿cuánto tiempo llevan de muy relación? A ver, cuéntenme. Llevamos un año y dos meses. Me voy a hacer más. ¿Me ayudas? No, está valiendo. Deja de coquetear con el señor productor. Es que así son aquí, amiga. O sea, según venimos trabajando, pero no creas. Luego entre ellos andan noviando y así. Ay, no. ¿Sí me veo? O me, o me, o me, o me. ¿Sí? Ok. Oigan, ¿cuánto llevan de relación? Llevamos un año y dos meses. Ay, ya llevan. Yo pensé que era como algo muy poquito. No, no, no. Vamos lento, pero bien. Sí, vamos lento. A ver, ya me intrigaste. Define lento. Lento, apenas tenemos poquito que nos juntamos. Nos conocimos, todavía duramos seis meses de conocernos. Y ahorita ya estamos viviendo lo que es estar juntos. Sí, sí, sí. ¿Y qué ha cambiado para su relación el hecho de que ahora están viviendo juntos? No, pues es muy diferente porque cuando éramos novios, pues nomás cuando su mamá le da permiso o así. Pero ya vivir juntos, pues ya es más diferente. ¿Y tú crees que esa fue una de las razones por las que ustedes ya se quisieran ir a vivir juntos? Sí. Sí, yo creo que sí también. Sí. ¿Y cada cuánto lo hacen todos los días? Sí, ¿verdad? ¡Ay, cochino! Para eso se van a vivir juntos, no para otra cosa. Oigan, ¿y qué hay de la fidelidad? ¿Eso es como un acuerdo para ustedes o eso no importa? No, sí, es un acuerdo de la fidelidad. Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Al grado de que si uno de los dos fuera infiel? No, no la perdonan. No se perdonan. No, yo no la perdoné. Pero ya están viviendo juntos y eso. No, pero... Pero de todas maneras, fue una traición muy grande. O sea, ¿pero tú ya vivías solo o...? Sí, yo ya vivía solo. Ok. Ya vivía solo. Entonces, o sea, ella llegó a vivir contigo. Sí, me la robé. Y si se separan, pues ¿qué va a pasar? No, pues... No sé, no lo he pensado. Espero que no. No, no va a pasar. Espero que no. No, pero quieras, no, si son ese tipo de cosas que uno tiene que tener así como que ya en la mente. ¿Estás acordado? Sí, pues sí, pero hasta el momento no lo he pensado, no lo he analizado. Ok. Miren, yo aparte de invitarles el día de hoy, así su cita, les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno a cambio de que intenten pasar la prueba de la fidelidad. O sea, ustedes ya dijeron que son fieles, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Por tener celular. ¿Ambos tienen? Sí, sí, sí. Y tener batería en el celular. ¿Tienen batería? Sí, tengo batería. Ok, perfecto. Ya, con eso tienen todo. Oigan, ya sé que les había prometido la mesa que ustedes quisieran, pero... ¿Hay una mejor? Hay una mejor. Vamos, vamos. Ya me dije, ya pregunté cuál era la mejor mesa aquí y me la cambiaron. Vengan para acá, porque así para que se vean muy guapos y así. ¡Guau, amiga, qué bonito tu cabello! ¡Qué gusto! ¿Son parejos ustedes? Ah, y apenas están llegando. No borquen nada, yo ahorita juego con ustedes, van, pero pongan sus celulares ahí en la mesa. Que yo no vea que están borrando. Ah, pero ponlo en la mesa, amiga. Sí, hay que... Aquí vamos trabajando dos por uno, ¿eh? Ay, voy, amigos. Sírvanse con confianza. Aquí los van a dejar, ¿va? Ya no los pueden usar. ¿Ois, mando los llevo, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Robertos y Carmen. Yo les invito, pidan lo que quieran, ¿ok? Pidan si hay un ceviche, lo que quieran, ¿ok? Ahorita vengo. Ya no pueden usar estos teléfonos, son míos. Señor productor, estamos aquí trabajando al dos por uno. Vamos a ver. Ok, ya, ya, muy bien. Te encargo un vasito, por fin. Porque si no van a decir que soy un... Vamos a fomentar. Eso no está bien, Yasmin. No. ¿Qué signo eres, Yasmin? Libra. Ay, Libra, muy bien. ¿Y tú? Gracias. Pisis, pues salud. Que sea lo que Dios quiera. Porque no son infieles, ¿verdad? No, yo paro. Perfecto. ¿Quién quiere demostrar primero su fidelidad? Yo ya no tengo problema. Perfecto. Comenzamos contigo, Oscar. David. ¿Cambiaste la clave? No, no cambié la clave. ¿Cambiaste la clave, David? No, 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 para nada. Es la misma clave. David, ¿por qué nos haces esto, David? Es la misma clave. Muy bien, David. Vamos a ver a quién buscas en Facebook. Precioso. Ok. Vamos a ver tu messenger. ¿Quién es Noelia? Mi hermana. ¿Cómo te llevas con la cuñada? Muy bien. ¿Ya conocen a sus respectivas familias y así? Sí, sí, sí. La mayoría. Todo bien. Ok. Brenda, ¿quién es? Es una prima, es esposa de un primo. Ahora resulta que pura familia, pura familia. Bueno, sí, un hombre fiel tiene pura familia. Hola, qué diondito, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo que qué diondito? ¿Qué son esas cuñacitas? Es que me conoce desde niño. Me conoce desde niño y siempre me ha dicho así. Ok. ¿Sí le creemos? No. Carolina, ¿quién es? Carolina Balam, es mi hermana también. Sí, es mi hermana. Ayme, ¿quién es? Ayme, a ver. Sí. Oh, es una, les hackearon la cuenta y me querían pedir seis mil pesos o regalar o no sé qué. ¿Cómo? Les hackearon la cuenta. Ahí dice el mensaje. Pues sí. Ok, búsquedas. No hay búsquedas recientes. No, no. Qué casualidad. No, es que... ¿Me puedes explicar por qué buscas, no, más bien por qué borras todo lo que buscas? No, es que no busco nada. Ah, no buscas nada. Nunca en su vida ha buscado ningún perfil en Facebook. Puro marketplace. Puro marketplace. Nunca en su vida le creemos. De verdad, de verdad. No es cierto. No, de verdad. Híjole, amiga, yo creo que aquí ya estamos empezando mal. ¿Quieres que continúe? Sí, continúe. Bueno. Sí, por favor. ¿Por qué? ¿Quién me pateó? ¿Quién tú? ¿Eres infiel? No, no, no. Te está mandando una señal. Sí, te está mandando una señal de infiel hacer el paro. ¿Qué vamos a hacer contigo, muchachito? No, nada, nada, nada. ¿De quién es este cuello? El mío, el mío. ¿A quién se lo mandaste? Es muy sugerente, un cuello es muy... No, a nadie. ¿Sí o no? Sí. O sea, esto es sensual, ¿no? Ahí estás enseñando de más. ¿Y a quién se lo mandaste? A nadie, fue para mi historia de Instagram. Tu historia de Instagram, ¿y qué reaccionó la gente ante eso? Me encanta, déjame, le pongo a la clave porque casi no le sirvo. Lo que hice de... Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, el gato. Estas boobies son tuyas, ¿verdad? ¡Ay! Y luego uno aquí ve cada cosa que ya no sabe si sube o baja. ¡Era fiel! O sea, mira, pero pudieron no haber sido tuyas. Sí, sí, está bien. Y entonces, ¿qué mejor? Imagínate que veo aquí una pelirroja. No, no, no. ¿Y luego sospecha de la pelirroja que está allá? ¡Exacto! Pelirroja sospechosa. Ok, parece que aparentemente todo bien. ¿Quién es Sarai? Ah, es una firma también. Se le hizo al Sebas la pizza que quería. ¿Quién es Sebas? Su esposo quería una pizza, el otro día estábamos tomando y quería una pizza y estaba cerrada. Ok. Y al día siguiente compró una pizza. ¿Me das otro tanque ahorita? ¿Qué? Ok. ¿Quién es Cachi? Es mi sobrino. Son tuyos. Ey, de hecho también me voy a dar... Marifer Chuchu. Estos apodos están medio... Es que es mi hermanita. Te extraño mucho y también a la Eren. ¿Quién es Eren? Mi gato. Es mi gato, el gato. ¿Y por qué? ¿Cuándo es el gato? Yo también te extraño. ¿Cuándo vas a venir? Ok. ¿Estás con mi mamá? No, se fue al mercado. Va a apagar la luz. Aquí estoy solo en la casa. ¿Qué traes? Sí, es su hermanita. Tranquila, tóxica. Uy. Bueno. ¿Quién es Cachi? Es la primera vez que le revivo la tele. Ah, Edith es mamá de Cachi. ¿Y por qué le dices... Ah, porque es que así nos llevamos. Es de cariño. Amor de hermanos. Estúpida de... Cállate o no te doy café. Ahí voy para allá, pues. Te levantaste con la pinche luna. Desde tempranito estoy despierto. Sí, 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 siempre. Ok. Ilma, ¿quién es? Ilma. Ilma es una amiga. ¿Y por qué la tienes con... Ya se ubica en ese corazoncito que tiene como que está vendado? A ver, ¿a ver la foto? Como un corazón dañado, sufriendo. A ver la foto. No, ¿para qué quieres ver? No tienes foto, ¿para qué la quieres ver? No quieres... Ay, se hace la muy misteriosa, la muy Ilma, ¿no? No, ¿para qué la quieres ver? No sé quién es, obviamente quiero saber. ¿Cómo que no sabes? Es una amiga. Sí sabes. Es una amiga. Sí sabes. ¿Quién es Ilma? Es una amiga. ¿Y por qué se están hablando aquí? No, 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 no. ¿Por qué? Pues esto sería mejor en persona, ¿no crees? Estar raro por mensaje. Ja, 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 ja. Sí, es que... Pero todo tiene que ver con él. La otra vez yo le estaba pidiendo unos consejos para algo tuyo y mío, algo privado. ¿Pero por qué se lo preguntas a él? O sea, le está diciendo que... ¿Qué necesitas aprender? A ver, ¿cuáles fueron las preguntas que le hiciste? Sí, yo estoy. ¿Cuáles fueron las preguntas que le hiciste? Dinos, cuéntanos. Le pregunté. No me estoy... A ver, no te pongas nervioso y di. Le pregunté, le pregunté que sí, ¿cómo es que se puede hacer rápido? ¿Y por qué no vienes y me lo preguntas a mí? Para eso tenemos nosotros intimidad. No, porque cuando hablo... Pasamos cierto tiempo juntos, puedes llegar a decirme. Cuando hablo contigo, siempre hay un conflicto por eso. Siempre hay un conflicto. Y ahorita no estoy haciendo conflicto, mejor. Hay que esperar que lo realicen. No, no, no. Es que también está bien raro que no conozco a la morra y tú le estás dejando el frito. O sea, ¿a ti te gustaría que Yasmín fuera con un vato y le dijera, hey, dame consejo de cómo me chupo a mi vato? No, pues que para eso no estoy yo. Y luego que por mensajes está muy raro. O sea, ¿la quieres ver en persona? Siempre que hablo con ella de eso, hay un conflicto. ¿La quieres ver en persona? ¿Hace cuánto no la miras? No, pues, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que la miré. No me acuerdo. ¿Ya estamos juntos? No, ay, esto me da mucho coraje. Quítenmelo porque si no me lo voy a decir. Me voy a cambiar de lado porque es que, a ver, a ver. Bueno, voy a ponerla así aquí. Lo voy a leer. ¿Estás lista? Sí, sí, por favor. Ok. Ay, no. A ver, ok. Lo que pasa es que últimamente he tenido problemas en la intimidad con Yasmín. ¿Cuáles problemas? ¿Cuál a poco ventilando problemas íntimos? ¿Que no vas a enseñar? ¿Cuáles problemas? Sí, pues, es lo que dices a cada rato, pero lo hablo contigo y hay un conflicto. Porque entre los dos tenemos que resolver eso, no con otra morra ahí de intermedio. No, gracias. Dice que no la hago sentir bien en el... Es que venga, si hayas conmigo, venga, decine a otra morra que ni siquiera toco. Ayúdame a ponerme pilas y que se venga como fuente. No mames lo que le estás diciendo. ¿Qué quieres que haga? La última vez que hablé contigo, ¿qué me dijiste? Pues cada vez otra vez. No quiero que alguien llegue y me gane el tirón. Mejor enséñame. No hicimos nada malo. Pero de todas maneras, ¿qué le estás haciendo? La morra, ¿cuánto, cuánto que está pensando? ¿Está haciendo aquella morra? No, tienes que venir conmigo a decirme. En vez de estar hablando con esas tontadas con ella. Estoy hablando de ti, de mí, no le hiciste nada con ella. Pero de todas maneras. Primero tienes que darle unas caricias, besos, lengüetazos. Vas bajando lentamente hasta llegar al... Y lo masajeas con tu lengua. Estaba hablando con ella, no hicimos nada. Ya se me antojó, dice. Yo dije eso, no lo dije. No mames. Pero yo que hice nada. Pero la morra quiere contigo. Siento que no entiendo convence a que... Pero la morra quiere contigo. No hice nada, no hice nada. Por algo está diciendo que se me antojó. Pero es que aparte tú te estás haciendo, güey, porque le dicen, necesito que me expliques en persona porque soy visual. O sea, le quieres ver la... A Ilma. No mames. Y el alma quiere aprender a satisfacer a Ilma, porque si quisiera satisfacer a Ilma, le preguntarías a Green como satisfacer. No puedes conmigo. Cuando hablo contigo, se me antojó conmigo. ¡Exacto, güey! No puede con la que tiene en tu casa y anda buscando con la Ilma cómo se viene la Ilma a pasar. Yo no hice nada. Yo no hice nada con ella. ¿Por qué? Y le estás diciendo todo, güey. Al güey, el entendedor, pocas palabras. ¿Estás de acuerdo? Yo no hice nada con ella. Yo no hice nada con ella. Pero, a ver, ok. ¿Qué significa eso de que eres visual? Solamente lo digo porque soy visual. No soy auditivo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Vas a ir a aprender con otra morra? No. ¿Qué es que te enseñe eso? No, no. Entonces, ¿cómo crees que te enseñe eso de entender? ¿Ah, tú crees que pusiera un pizarrón y que dibujara una... ¿Qué te voy a explicar? Seguramente. Ay, no tan grande, puntada. ¿Qué quieres que te diga? No hice nada con ella. Puedes revisar la conversación. Pero, de todas maneras, esa conversación está mal. ¿Qué estás insinuando, Davies? Nada, solo quiero que me lo expliques en persona. Lo platicamos comiendo, tomándonos un café. No insinúo nada más. Seguramente ya... Ah, bueno, sí, jajalo. Hoy yo vienes y vamos a algo cerca de la casa del otro. ¿Te parece un café en el aroma café? ¿Te gusta? ¿A ti también te lleva el aroma café? ¿O a ti solo te trae? El aroma café es un lugar público. Ni que hubiéramos hecho algo en un lugar público. Te toca pichar, ¿eh? Las clases no son gratis. Obvio, niña. Ya sabes que no ocupas dinero. Gracias, men. No te quieres barrer. No te quieres barrer. Déjate de cosas. No te quieres barrer. Ey, gracias por el video, ¿eh? La neta, aprendo más viendo y me funcionó. No bien. ¿Cuál video? Me enseñó un video ese día, pero nada más. ¿Video de qué? No te lo enseñó, te lo dio. No se lo vayas a enseñar a nadie. No me lo vio. Tuve que hacerte un tutorial. ¿No salió ese video? ¿Dónde se me sirvió? O sea, que ya le miraste la p... ¿Yo se me miraste? De seguro le mandó un video tocando. Pero no hicimos nada, no hicimos nada. A ver, despide, es que hay en el video. Pero se está mandando esos pichos. ¿Qué había en el video, David? Nada, no. ¿Qué había en el video, David? Estaba ahí explicándolo, mamá. ¿Cómo? 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 Estaba dando, pues, explicando. ¿Cómo, cómo? ¿Enseña cómo? ¿Cómo quieres que...? Ay, ¿cómo te lo enseñaste? A ver, ¿te aprendiste al menos, güey? No, no, no. A ver, ¿qué aprendiste en el video? No, pues, me enseñó un video de ella tocándose para que aprendiera. ¿Y cómo? ¿Y cómo se tocaba? No, mames, David. ¿Cómo se te ocurre esa espetejada? ¿Y cómo se tocaba? ¿Qué crees que no hicimos nada? Pero de todas maneras, se está mandando su pinche... No mames, me lo mandó por ver una vez. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo borré, güey. ¿Y qué tiene? Güey, no me digas, güey. Pues, es que te estás alterando. No seas igualado. No me digas, güey. 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 Te estás alterando. ¿Cómo no nos vamos a alterar si estamos viendo que le estás viendo la otra? No es nada malo. Eso no es nada malo para ti. Entonces, ella puede tener videos de ver... Sí, pues, igual, es lo mismo. Yo soy visual. Yo soy visual. Yo quiero ver. No, deja tú que seas kinestésica. Ándale, ella le gusta tocar. Porque si no, no aprende. Aquí las cosas parecen. No. Las cosas parecen. Ay, no, tu teléfono me corrompió demasiado. Hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. No, dámelo. Lo prometido de eso. Démelo, dámelo, dámelo. Desbloquealo, dámelo, dámelo. ¿Por qué quieres que te lo desbloquee? ¿Qué quieres ver? A ver si estás... ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? No, no, no. No. No, espérate. Dámelo. Espérate. Dámelo, dámelo. No, no, no. Dámelo, dámelo, dámelo. Déjate en las manos, ya, 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 ya. Dame un teléfono. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No le puedo mandar un audio o qué? Dame el teléfono. Desbloqueamos el tuyo y lo que tú haces es eso, va. Ok. No, dame el teléfono. Y ahorramos tiempo. Aquí lo voy a tener yo. Aquí lo voy a tener yo. Gana tu madre. Aquí lo voy a tener yo. Desbloqueado. Desde la casa. Tenemos que hacer una huella. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Espérate. ¿Qué le quiere mandar un audio? ¿Por qué no puede? Déjala en paz. Ahí está. Vamos. Oye. ¿Con quién quieres quedar bien, güey? Agarra la onda. Esto es única oportunidad para salvarte y todavía te pones. Dame el teléfono. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Juntas. Juntas. Entonces te voy a pedir de favor que no andes con tus... Mañosadas, con tus cosas pe... Insinuando puras pe... Dame el teléfono. Dámelo. Dámelo. Dámelo, dámelo. ¿Por qué lo borras? Porque no quiero que se lo más. ¿Por qué lo borras? ¿Te da pena o qué? Dámelo, dámelo. A ver que revisen el tuyo. ¿Ahí está? ¿Qué estoy haciendo, güey? No le pido. No quieras muy visual, güey. No quieras muy visual. O sea, no te estás viendo. ¿Quién es esta? ¿Te gustan las mujeres tatuadas, entonces? Sí. Sí, me gustan mucho las tatuadas. Ah, es tuyo. Pues es que era de él. No, no, no. ¿Estas fotos de tu cola? ¿A quién se las mandas? Pues de ahí en cera. ¿A ti? Yo también. Ok. ¿Y estas? Ay, ¿cuál es este motel del espejo? Yo quiero ir. ¿A dónde voy? A ese... ¿A dónde está? ¿Y Fél? Es con Janet. Cuando trabajamos en el día y salimos y trabajamos a la noche, vamos a descansar al hotel. Vamos a descansar al hotel. ¿Por qué te quieres con ella? Indíquenmele afuera. ¿Quién sabe? O se van a grabar contenido. ¿O por qué un hotel? ¿Por qué sí? ¿Por qué no vas a la casa? Porque no estás tú. ¿Qué voy a hacer ahí en la casa? No se aprovecha. ¿Qué voy a aprovechar? Se metieron al jacuzzi con burbujas y toda la cosa. ¿Te gustan las mujeres? No. ¿Qué pedo con eso? Ay, pero es reciente, güey, porque estas son sus pompis, pero estas son las uñas que trae ahorita. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? De excusar lo que hiciste con una c*** con mi amiga. No, 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 estamos que te pases de la noche. En un jacuzzi con espuma, no mames. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Traíamos ropa, fíjate. ¿Nací ayer? Estamos haciendo TikTok. ¿Nací ayer? Estamos haciendo TikTok. Se hicieron TikTok, lo confirmo. Aquí este party que se ve bien, güey, ¿cómo son las chanches coagüedas? ¿Qué andaban haciendo? Ah, estábamos grabando las tomas de un video de la canción de un amigo. Y tú moviendo la cola, ¿no? Así como toda la señorita. Yo te dije que iba a ir porque ya estaba comprometida. Yo ya estaba comprometida. Es mi trabajo. Es mi trabajo. Me dijiste que me ibas a ir. Es mi trabajo. No, no, no. Es mi trabajo. Es tu trabajo comerte cosas con espuma en el cuerpo de otra. ¿Qué es hecho? ¿Qué es hecho? Tú ya lo miras y todavía le dices que me encanta el TikTok. No, no, no. No te quieres sacar. No, no. No es lo que uno se viene a encontrar. Para que aprendas algo, ya dirá a verse así. ¿Cómo te quedaste? ¿Y ligas mucho seguro? ¿Es tu trabajo? Sí. Bien que sabías a qué me dedicaba. Ahí andabas. Ahí andabas. ¿Qué haces, amiga? Yo soy tequilera animadora. ¿Y tienes que estar así en tango, Gloria? No, esa no soy yo. ¿Quién es señor? Yo la tomé screenshot porque se miraba bonita la lencería. Pues sí. Pero entonces no... ¿No te gustan las mujeres? No, no, no. Pues veo fotos muy sexys aquí, muy cachondas. Y entonces me imagino que tú siempre estás conociendo gente. Siempre te están pidiendo tu Instagram. ¿Quién es este tatuado? Es alguien en Instagram también. ¿Cómo se llama? Es alguien de Instagram. Ni sé cómo se llama, nomás le tomé screenshot porque... Ay, no tiene nombre ni nada. ¿Quién es? Ay, debe de salir en Instagram. No sé, no sé. Salí en TikTok con una muchacha y lo busqué. Y me gustó de ver en sus tatuajes. No me digas. Qué interesante. Una foto con un vato de bien. Yo no hacía ayer, no mami. Ay, y yo también. ¿Eh? No voy a creer que eres visual. Están bien buenos. El muy visual. Están bien buenos estos gachos. ¿Quieres un gacho? Ahorita, ahorita. Limpiate las manos de perdida. Mamá de Janeth, ¿quieres una serelleta? Es para que lo limpies tú, que le limpies así la boquita. Que se lo limpies, amiga, la Ilma. ¿Qué? Aplique ahí la chupada. Estoy disfrutando mis gachos. Así deberías de chupar el... Oh, oh, oh. Qué rico. No te asomás. Güey, a lo mejor ese es el secreto, que le echen queso. Puede ser. Sí, ¿no? Es que cuando... Es que olía mejor Ilma. ¿Qué dijo? Entonces váyase con esa morra y a mí me deja en paz, que yo también voy a andar con mis sales. No, pues tú también andas con tus chingaderas, ¿no? ¿Cuál es chingadera si no admitiste? ¿Cómo que olía mejor? O sea, casi se la oliste. ¿Qué pedo con tu chingadera? ¿Se la viste? Es una amiga, es una amiga, no mames. No mames. O sea, a mí no me gusta... ¿Estás aceptando que estuviste con Ilma? No, no. ¿Y por qué estás diciendo que olía mejor? No, ella. ¿Por eso? Ella, ella. ¿Qué es su... No, la miré. O sea, yo le dije que su... Ajá. Entonces, ¿qué le olía mejor? ¿Qué le olía mejor? Ella huele mejor que tú. ¿En serio? ¿Y lo gusta el más de madre que duerme contigo? O sea, estás diciendo que no te gusta... O sea, estás diciendo que no te gusta cómo huele ella. Esa cosa que... No, antes te dejaron así. No, antes te dejaron así. Es un jacuzzi con tu amiga. Es una 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 amiga. ¿Dónde miras videos ahí? Si no te gusta cómo huele, pues no te cases con ella, güey. Muy visual y todo, pero... Nomás ando en el lucido. Nomás ando en el lucido, pero vas a ver. ¿Tienes limón? Vas a ver. ¿Sí? Limón. No, manches, te va a dar chorro, morro. No, no, no. ¿Con el queso? Además, bueno, a ver. No, manches. No, sí, sí. ¿Quién es el Sancho? ¡A la mierda! ¿Qué es eso, Yasmín? ¿Qué? Sancho, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya, Yasmín! Eres tú, Yasmín. No, no, no. Una, dos, tres, cuatro y dos ya están adentro de ella. Es una foto normal. Y las que se alcanzan a ver en la foto, güey. No soy yo. Eres tú, morra, si llavitos. ¡Es tu tatuaje, Yasmín! No, no soy yo. ¡Es el conejito de la nalga, por Dios! Eres tú. No soy yo. Yo no sé, pero yo no era. ¿Cómo le hiciste para que te confiaran dos, Yasmín? No soy yo. Estoy bien. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? No soy yo, no soy yo. Te estoy viendo. No, 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 no. No te quieres barrer con una foto con lo que te estabas diciendo, que huele más rico la morra y mamada y media. No. Mira lo que te está diciendo ese güey. Te va a ir peor porque seremos... Es nuestra cura nada más. ¿Cuál cura? Es nuestra cura nada más. No mames, Yasmín. Es nuestra cura. Con estas reuniones me voy a volver a ir, Tala. No pasó nada. Luego me están apresurando porque estamos todos... No me dejen aprovecharte a gusto. No, no, no pasó nada. Es una imagen ahí nomás. Mira lo que te está diciendo. Organizar a mis amigos. Dile a los que tú quieras que vayan. No mames, Yasmín. Es una cura que tenemos ahí nomás. ¿Cura? ¿Cura? Sí, es una cura. No mames. No, no, no. A poco hay ni iras evidencia de que pasó algo. ¿Cuántos quieres que seamos esta vez? No, pues con razón no te vamos a sentir nada. ¿Experimentamos con cinco? Eso fue antes. ¿Qué quieres que diga? Estás investigando con tus otros pinches amigas. ¿Dónde estás pinche...? No mames. Te han sellado más de mil veces, no mames. ¿Te entran tres? ¿Qué quieres que te haga? No, que no soy yo. No, 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 no. No soy yo. No, no mames. Que no soy yo. Ahí está tu tatuaje. No me digas que no. No soy yo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ya se dice que no soy yo y punto. No soy yo. Y yo nací ayer. Soy p... Ya no tienes hoy. Adiós por inglés para todos. ¿Cómo le haremos? Yo veré cómo le hago. No mames. Que no, es una cura. Es una cura. No, 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 no. Suélteme, suélteme. Eso me cura. ¿Qué cura? ¿Qué cura? Ah, la bestia, morra. Tequileras 2. ¿Quién está en este grupo? Es el grupo de... El aguinaldo que espero y que me van a dar. No es nada, David. ¿Qué pedo con tu trip? David, David, no es nada. Cinco güeyes. Cholo, ¿quién es? Cinco güeyes. Ya, 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 ya. No, pal, no, pal. Ya, ponte a comer mejor. Ponte a comer, ponte a comer, ponte a comer. No, mames. Daniel Pocho, ¿quién es? Cinco güeyes, neta. David, no es nada. Estoy leyendo la conversación. Mira, no estás gritando aquí. Estoy leyendo la conversación. Hace para allá. Hace para allá. No, 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 me voy a quitar. Quítate. No me voy a quitar. No mames, cinco güeyes, Yasmin. ¿Qué? No es cierto. Así me pagas. No es cierto. No mames, adopté a tu hijo como si fuera mío. David. Así me pagas. No estás diciendo eso ahorita, ¿quién? No estás diciendo eso. El pende... Papá no hizo ni... No acepté, así me pagas, güey. Yo sé y te lo agradezco, pero... No mames, no, güey, quítate. Ey, que no es nada, David. No, 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 suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. David, David, ya. Ey, ey, ey. Suéltame. Ya, que no es nada. Mira el pinche teléfono. Suéltame. Mira el teléfono. Suéltame. Agárralo, agárralo. No, 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 no. No, 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 no. No es nada, David. David, ya. No, suéltame. Ya, ya, ya. David, dame tu dinero, amiga. Así está vendrán. ¿Segura? David, David. ¡Hala! Quedamos con el muy... Ay, ¿qué está pasando con el David? Ay, no. Yo no puedo creer que esas capacidades, esas habilidades, esas... Ay, güey, es que no tienen ni idea de lo que vi ahí. O sea, ni siquiera sabía que una ser humana era... Era... Ay, ¿cuál sería la palabra? Capaz. Que una sola ser humana era capaz de aguantar tanto. Y te preguntarás tú, pues, ¿cómo? Justo eso es lo que yo vi. Yo vi cómo. Ay, no. Siento que nos vamos a ir al infierno todos los que estamos viendo esto en este momento. Estamos con una pareja y yo tengo aquí dos celulares, pues... Confiscados. Confiscados. Porque tú sabes, o sea, tú puedes quedármelo con alguien, pero eso no te exime de que lo borren, de que desinstalen una aplicación, de que busquen, de que bloqueen, que avisen, que hagan mil cosas. ¿Qué estamos haciendo para prevenir? Se robaron mi cerveza, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho. Ok, entonces... Aquí está. Vamos con él. Tenemos la certeza de que no han borrado nada de mi cerveza. Mi vaso. Ahí está mi vaso. Amigos, ya volví. Ahora sí, extrañame. A ver, me encantaría que me compartan qué se siente haber estado media hora sin sus celulares. Pues de susto acá, de espanto. O sea, me estás diciendo que no conviviste con Sirenita. No, sí, sí. No tengo nada que ocultar. No, pero a ver, o sea, el simple hecho de haber estado sin celular, o sea, media hora, porque estamos acostumbrados a tenerlo para todo, checar luego notificaciones entre las que sí llegan y las que no van a llegar nunca. Y de repente como que nos olvidamos un poco de disfrutar el momento, el aquí, el ahora, la vista, la playa. Le gusta uno nomás con el WhatsApp o con el... Ajá, ajá, justo, pero... ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tiene que platicar un poquito. No, 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 estoy nervioso. Ok, ¿cuál celular es de cada quien? ¿Estás nervioso? El azul es el mío. El azul es el tuyo y ese... ¿Cómo me llaman que se llaman? Roberto y... Carmen. Roberto y Carmen. Pues un placer, mi nombre es Lizbeth. ¿Quién quiere comenzar? ¿Esto de qué va? Qué bonitas tus uñas. Ay, las tengo embarradas en su pinte. Ay, pero se ven lindas. Me gusta. Me pinté el caballo, se ven embarradas. Ay, ¿tú te lo haces sola? Sí. No manches, ¿cómo le haces? La malla. Hago malla. ¡Wow! De verdad que sí. O sea, ¿pero te dedicas a eso? A pintar el cabello. Ay, ya decía yo, dije así de la nada. Hacerle en su casa estaba muy sospechoso. ¿Puedo quemar? Ah, ok. ¿De qué va esto? De que tengan la capacidad de demostrar su fidelidad. Porque ahorita ustedes me dicen que son fieles, pero no lo sabemos así de la cierta y no lo sabremos hasta que entremos. Pues yo sí. ¿Quién quiere entrar primero? No sé, ¿a ella? ¿Tú, Carmen? Sí. Carmen. Ah, lo digo lo que sí. ¡Qué emoción! Estos momentos a mí me ponen muy nerviosa, aunque no lo crean. ¿Cuánto tiempo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué? ¡Qué hermosa! ¿Por qué te pusiste así de loca? Es que me llevo más pregunta, que quería ver qué era. Joder, joder. ¿Qué pasaste? ¿Qué te pusiste? No, mijo. ¿Qué estabas haciendo? No, es que vi que llegué a un mensaje, quería ver de quién era. Estaban buscando cosas. ¿Qué estabas ahorrando? No, para nada. ¿Qué estaban haciendo? Estaban disfrutando en la vista. Ok. Tus fotos. ¿La perdonas o la dejas? No, pues la perdono. ¿Qué cosa? La perdonas y la encontramos que es infiel. Ah, no, no, ahí sí. No, no perdonaría una infelicidad con ella. No, perdona sacarme. No, pues ya tenemos tiempo con ella. Vamos a tu pelirrojo. ¿Cuánto me dice que...? Amiga, qué chistría. No, no, no. Tan guardadas que se las tiene. Y te caben, ¿no, verdad? Amiga, ¿a quién le mandas esas fotos todas chocantes? A él. ¿A quién? A él. A él. ¿Qué pasaría si descubrimos que miente? Que no es a ti a quien le manda esas fotos que se las manda a otras personas. Pues no, la neta. Sería otro tropeo, ¿no? Sería muy diferente. No le perdonaría eso. Guau, pero es que ya vi que tú te viste sumamente sensual. O sea, me encanta, me encanta que las mujeres tengan las comisiones tan sensuales. Pero es que tú sí, o sea, es de la que me lo imagino que voy por la lechuga. Y la minifalda y el tamón, no sé. Guau, amiga. Me estaban viendo el vestido así. Guapa. ¡Felicidades! Guau, amiga, o algo así. Puede ser. Que lleva el traje, muy sonriente. Voy a ser. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No, no lo conozco. Estaba viendo videos de ejercicio y se me ocurrió todo. Vale, porque como pinto, como en serio, dibujo y pinto, me quería dibujar. ¡Qué mentirosa! Te andabas toqueteando, ¿verdad? ¡Ay, no! No, ¿cómo qué? No, es que me gusta dibujar y dije, lo voy a dibujar. Dijistele, dibujo ahí la verenquina. Es que no, es que tiene bien marcada la cintura y me gusta cuando... Los oblicuos así. Y tú también, supongo, por eso están juntos. Sí, sí. Y también tiene marcada. Puras mujeres. Puras mujeres. ¿No la dejas tener amigos? Pues sí, tiene una que otra amigo, pero lo conozco como así muy poco. Aquí pareciera que no la dejas tener amigos hombres, porque hay pura mujer. ¿Eres un celoso, tóxico, loco? No, no soy celoso, solamente que no. Cuido lo mío, dirán por ahí. Lo tuyo. Y no has escuchado también por ahí, que en teoría pues ella es libre, ella no es tuya, no te pertenece, no es de tu propiedad. Y yo sé. Ni tú de ella. No, yo sé. Entonces, ¿por qué tendrías que cuidar lo tuyo si no es tuyo? Tenemos, tenemos tanto, ya tenemos 14 años juntos conociéndonos. Stop na' vida. ¿Cuál creen que haya sido la clave? No sé, paciencia. ¿Están perdonados infidelidades? Pues, yo sí. ¿Quién ha sido infiel tú? Él. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y cómo lo descubriste? Pues, por una amiga. ¿Por qué fue con una amiga o la amiga de nuevo? No, mi amiga me chismeó. ¿Y sigues siendo tu amiga? O ya no, me prohibió verla. Me prohibió verla. Pero, pues, según se está portando bien. ¿Eh? Entonces ya no ves tu amiga, en serio. No, es que de hecho cambiamos de domicilio, entonces ya no. Pues, todo bien, sus mensajes, todo es familia, puras amigas, con la cándida, con la risa, todo bien. Amigas, muy bien, eres fiel, eso, Carmen. ¿Qué se siente, Carmen, pasar la prueba? ¿Qué se siente bien? Muy bien. Amiguito de la escuela. Ay, no, es que ya me dio miedo, amiga. Y si mejor no se lo revisamos. Es que, mira, vamos a analizarlo. Vas a analizarlo. O sea, él ya está sin fin. Pero fue hace muchos años y ella dijo que no lo reserva. Pero es que, mira, si tú ya le dejaste... ¿Cómo se llamó a tu amiga la que te dijo que él era infiel? Karen. Si tú ya le dejaste hablar a Karen porque te dijo que él era infiel, yo no quiero que me dejes de hablar a mí si te digo que él es infiel. No, yo ya le dije a él que si me lo vuelvo a hacer, ya no lo voy a perdonar. Pero tú no crees que una persona que es infiel una vez, vuelva a ser infiel otras veces. Pues yo también creo que todos cometemos errores, podemos reventarlos. O sea, tú sí crees que las personas cambien. Sí. O sea, ¿tú estás convencida? Ay, no. A ver, tranquilos. ¿Qué están hablando? A ver. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Ok. A mí solo me preocupa que él sea infiel. Si tú estás convencida de que va a ser fiel... Ay, no. Necesito que le desactives esto porque no lo puedo quitar. Yo le bajé el volumen. Desbloqueé, ya lo quitan el volumen y seguimos negociando. Aquí, para que no puedas borrar nada. Ok, amiga. Entonces, ¿le doy? Sí. Oh, no sé, de una vez. Ay, segura. Segurísimo. Pero no lo vas a perdonar. No, si me entiendes, no. Ya te dije. Porque no quiero que encontremos algo y luego lo vas a perdonar. Bueno. No, yo no tengo nada malo. ¿Segura? ¿Eres infiel? No, ahora yo sé que él es. Ok. Vamos a comenzar. Esta foto recién levantada, ¿a quién se la mandas? No, es una foto que me tomé con una historia. ¿Historia de qué? De mi Facebook. ¿Sí? ¿Y él sube esas fotos y se dicen cambiar esas historias? Yo no había visto. 12 de octubre, ¿quién es esta chica? Es una amiga. En tanga rosa palo. Roberto, ¿y eso qué? Y un piercing en el lombín. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es esa? Una conocida ahí en el trabajo. ¿Y por qué me mandas esa foto? ¿Y por qué te mandas una mamá? ¿Sí? ¿Solo se está cubriendo las areolas aquí? No, es que... Ella me la mandó para un descuido y... Pero 4 de octubre. ¿Quién es esta de tanga morada? Ah, también tiene un piercing en el ombligo. Me suena que es la misma. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste? Me llamaba Valeria. Valeria. Y Valeria acostumbra a mandarte... ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Valeria? ¿Y quién es Valeria? Es una amiga ahí en el trabajo. Ah, en el trabajo. ¿Y Valeria acostumbra a mandarte fotos así? ¿Tú qué le mandas? No, pues... Con más conversaciones. Es... Es mi sobrina. ¿Sí? Sí. ¡Ándale! Elementos eliminados. ¿Y tú dices... ¿De quién es? ¿Tú dices desmadre de qué, Roberto? ¿Qué pido con tu vida? O sea, es uno que te pagas viendo, pero eso no... ¿Quién te manda estas fotos? Es uno que te pagas viendo. Es una amiga solamente de los estos. Pero... Porque el otro no tenía grandes como esta. Ay, no mames. No, que me quiero. ¿Qué es la chingada, cabrón? ¿Cómo vas a estar mirando eso? Amor, perdóname. O sea, ya no te sirvo, entonces yo ya no te sirvo. Sí, pero pues... No te pasas en la casa cuando queremos. Porque no estás trabajando para apoyarte. O sea, que mientras yo trabajo, ¿tú te pones a jalártela con esas madres? Oye... Es una amiga, me la mandó y... Chúpamelas, no te gusto. Estás en tu casa, me encantó. Para tú nomás, my love. O sea, tú eres mío a huevo. O sea, yo trabajando mientras tú estás haciendo... Te ven padre, tenemos un chingo de tiempo juntos con chamacos. O sea... Ya eres mi hija y no verás que no soy tóxica y te haré feliz. ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Qué te pasa? ¿Qué raza te pasa? Si en el trabajo casi me cuelgas de los huevos en el trabajo. O sea, que en el... Ah, ¿es Valeria o quién? No, porque esa dice Mara aquí. Ah, es otra. ¿Quién es Mara? Otra amiga. O sea, que tú te metes con todas las de tu trabajo. O sea, que eres el... El que eres de ahí o que el... No, es una amiga. ¿Qué chingados eres de ahí? ¿Pero vengas en una farmacia y qué? ¿Les hurte los condones o estás chingados? Solamente fue una amiga. No mames, Roberto. Aquí dice que ya son novios. Dicen que es tu faina y no sé qué. La invité a salir y... Perdón, es que tú nunca estás en la calle. Es tu novia, es tu novia. ¿Cuánto tiempo tienes tu novia? 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 ¿Cuánto tiempo tienes con esa vieja? Dos. Así te haré sus chichis. Dos meses tengo con ella. ¿Dos meses? Dos meses viéndome la cara de... Es que tú nunca estás conmigo. ¿Qué quieres que haga? Pues tú no me buscas. ¿Cómo chingados vas a buscar? Te lavas todas las chingaderas. Pero... Ella me va a... No mames, Roberto. ¿Sabes qué? Tú ya no... Me la paso lavándote, cocinándote, estirándote. Haciendo todo en la casa. No me dejas trabajar. No me dejas estirar. No me dejas hacer nada por estar contigo apoyándote. ¿Eh? Y tú te pones todas las chingaderas. A veces tengo que hacer otras cosas para poder ayudarte a vender segundas, lo que sea. Vender cosas para ayudarte. ¿Y sabes con tus chingaderas? No, me de mis madres. ¿Me de mis madres? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a ir de la casa. Me voy a ir de la casa. Me voy a ir de la casa. He sacrificado mis sueños. He sacrificado mis cosas que yo he querido hacer por ti. Por la familia. No chingate. También ve todo lo que tiene aquí en Telegram. Son todas con las que habla. Venden contenido. Únete a mi grupo de WhatsApp. Vídeos largos, mi página P que se unió también. Así que ya somos tres. Mandando contenido para que tú disfrutes. A la Roberto también la sigue. Y aquí tiene la M, la JKL. O sea, la registra con ese. TBR. La pelona. Con su gesto enfermo de la cabeza también. No, madre. No, no te voy a perdonar tu madre. Bebé, no sé si es aquí. Suelta los ojos de crena, amigos, porque... Y mira, no, y no has visto todo lo que ve en Twitter, amiga. O sea, todo es lo mismo, mira. Bóname. ¿Cómo te voy a perdonar eso, Roberto? O sea, siempre anda buscando, ¿sabes? Sigue a todos aquí. Bueno, hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. Amiga, de verdad, espero que no te vayas a perdonar. Te dijiste. ¡Ey, no te vayas! Cuidado que hay escalera. Ay, no. Pues, ¿qué les digo, amigos? Les descubrimos ahí... Demasiado. Y es bastante común. Saben que una pareja... Que ya vive junta... Como que no sé en qué momento pierden la magia. Tal vez en qué momento no hablan. En qué momento dejan de tocarse. En qué momento dejan de desearse. ¿Sabes? O en qué momento se están dejando de desear. Y no tienen la capacidad de comunicárselo a su pareja. Para que diga, bueno, hago algo para recuperar la magia. Para recuperar la pasión. Ni siquiera comunicamos eso. Entonces, pues, obviamente, es como una bola de nieve. Que va creciendo, va aumentando. Hasta que de repente ya estás viviendo con otras personas. Coqueteando todos los días. Y es algo sumamente normal. Eso, claro, sin dejar de lado que una vez que perdonamos una infidelidad. Estamos aceptando. Que nos van a seguir siendo infiel. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Amigos, pues, hasta aquí hemos llegado con este episodio del día de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porque claro que sí. Descubrimos de que conozcamos los rostros de esas personas traicioneras, infieles y mentirosas. Dejen aquí abajo sus comentarios acerca de lo que piensan y aprendieron. Recuerden seguirme en mi Instagram como leisarrodriguezoficial. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para ser los primeros en descubrir los rostros de los infieles. Nos vemos en el siguiente episodio. Continuamos en Ensenada. Adiós.